¡Suscríbete al canal! Llevo las zapatillas que parecen un pegote de barro, pero bueno, bien, la verdad es que bien. En fin, esta mañana os he puesto un valor, me habéis preguntado varios, ¿y todo? ¿Cómo lo localizo? ¿Cómo puedo invertir en esto? Hay varias plataformas en las que podéis invertir, pero primero tenéis que identificar correctamente el valor, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Bueno, el título que dice que los grandes fondos van a por Bitcoin y se olvidan de lo verde, me refiero a lo que están haciendo, o sea, de alguna forma los grandes 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 de verdad están reduciendo su exposición a lo verde por algún motivo, ¿vale? Y, bueno, pues cambian un poquito la hoja de ruta. Por otra parte, tenemos que la semana que viene Cristian Lagarde tiene que tomar una decisión en cuanto a los tipos de interés antes, antes que Estados Unidos. Ya veremos a ver, a ver, yo vuelvo a repetir lo que he hecho esta mañana, creo que no es sin conocimiento de Estados Unidos, saben perfectamente lo que van a hacer y así haga uno, así hará el otro. Yo pienso que van a subir cuarto de punto y van a terminar de romper alguna cosita que hay que romper, hay que romperla. Siempre se rompe y no va a ser diferente. Así que, bueno, no me enrollo más, vamos a comenzar ya. Venga. Los ticker que tiene, ¿vale? Ahora vemos los ticker que tiene, porque ha habido gente que me ha preguntado y depende de si inviertes en la bolsa danesa o si inviertes en la inglesa, veréis que el valor es muy similar, pero tienen dos ticker completamente distintos. Por otra parte, Vanguard, el apoyo a lo verde. Esto se acabó, empiezan a reducirlo y cuando los grandes fondos, Vanguard, después de que ya lo ha hecho, sigue los pasos de BlackRock, ¿vale? Reduce todo ese apoyo a resoluciones que son muy preceptivas, que están ya muy demasiado dirigidas, que al final es gasto. Es decir, no es inversión, esto esta gente está para invertir. Y si invertir en lo verde no da dinero, pues dejar de invertir en lo verde. Y sale muy caro. Y cuando ellos dicen que sale muy caro, es porque sale muy caro. Ya sabemos todos que sale muy caro. Pero bueno, ya empiezan a reaccionar al respecto. Igual que ciertas cosas se empiezan a reducir por todo el mundo, pues también esas propuestas medioambientales, que no quiere decir que no haya que hacerlas, pero lo que yo no he visto, menos mal que tengo a Piti ahí que me dice las cosas, lo que yo no he visto es en ninguna propuesta que haya que plantar árboles. No, ahora hay unas bacterias que se comen el CO2, podemos enterrar el CO2, podemos, como están haciendo los países nórdicos, ¿no? En vez de sacar petróleo, pues lo que hacen es meter el CO2 debajo de la tierra. No será más fácil plantar árboles. Pero estamos gilipollas, pero no, claro, lo queman. ¿Para qué? ¿Para qué? Los CO2, en vez de comerse las plantas, pues lo comamos nosotros, se lo coman la tierra y eso genere dinero. Eso es la realidad. Si pueden achicharrar medio mundo para que siga realmente un cambio climático, ese ciclo climático en el que estamos dure más, para que ellos tengan más beneficios y por arriba, por el norte, ese mar del norte que le está saliendo de momento rana, se descongela y puede haber rutas en barco por ahí arriba, lo van a hacer. Por lo menos lo van a intentar con todas sus fuerzas. Y si tienen que quemar este último bosque de Europa, lo van a hacer. De Europa y de Estados Unidos. Bueno, medio Canadá también. Eso lo van a hacer. Son una banda de desgraciados. En fin, es lo que hay. Y por otra parte, os decía, el petróleo se dispara por la decisión de Areos Odi. Esto va a afectar a muchos mercados. El de la alimentación le afecta. Todo lo que sean plásticos, todo lo que sean sintéticos, afecta todo lo que necesite de transporte. Por ejemplo, hay una cuestión. ¿Sabéis las planchas de Polispán, de Corchopán, que llaman muchos sitios, la plancha blanca, aislante? Esa plancha es muy cara. ¿Por qué? Porque ocupa un gran volumen y, sin embargo, pesa muy poquito a la hora de transportarse. Entonces, claro, para transportar nada, muy poquitas planchas, va prácticamente un cambio, un vacío de peso. Entonces, es muy caro su transporte. Lo ideal es fabricarlas en un sitio donde se vayan a consumir. Y bueno, pues a todo ese tipo de industrias les afecta mucho que suba el valor del petróleo. Atentos. Bueno, y aparte que hace que también el IPC, esa inflación que tanto nos hace pupa, pues también suba lo suyo. En fin, mercados. Vamos, por un lado, Novo Nordisk. Ticker Novo. Novo B, podéis buscarlo. 1.323. Veis, Novo B. Y luego, este otro, Novo Nordisk. Vale, podéis veréis que tenéis la bandera de Inglaterra. O, O, 0, Q, I, U. Tiene un ticker un poquito cabroncete. Vale, pero es así. Si no, sin embargo, de todas formas, si os venís aquí, decís en acciones, ponéis Novo. Vale. Tenéis, primero, bueno, el SIX, olvidaros, vale. Mejor este, vale, el stock. OMX COP, está mejor medido. Si vais a este, es otra historia. Es lo mismo, pero no hay igual. Vale. Por otra parte, donde estamos, NVO, en Nueva York. Veréis que cotiza a 199, pero es un fondo, realmente. No es, digamos, una relación. Y luego, si queremos irnos al Novo, al que buscamos, pero en la bolsa de Londres. Veis que pone stock, el SIN, Novo Nordisk. Pues también tenéis la opción de pulsarlo, vale. Es este. Si lo queréis seguir, eso para el que lo quiera seguir, vale. Ahí lo tenéis. Por otra parte, hoy hemos tenido, estábamos teniendo además un movimiento interesante en el S&P 500, pero al final la vela ha sido abajo. Esta vela de 4 horas, bueno, después de estar rebotando un poquito, esta vela estaba empezando a querer tirar hacia arriba y de repente se nos ha ido un poquito abajo. Estamos, pero claro, es que lleva 15 minutos. Ha sido en un momento hace nada y no ha conseguido aguantarlo. Así que, de momento, de momento. Por otra parte, Bitcoin, pues sigue aburrido, no hace nada. Hemos tenido aquí una vela de indecisión. Ahora tenemos una vela invertida, un martillito ahí, un poquito tal, pero los movimientos son minúsculos. 0.08, 0.09, 0.19, nada. Nada desdeñable en velas de 4 horas, nada que hacer. Muy, muy aburrido. Nada que hacer. Mientras no tenga volumen, es que es un coñazo, es un auténtico coñazo. Por eso os intento traer también otras cosas que además son muy importantes y muy interesantes a la hora de poder decir. Bueno, pues voy a hacer una cartera. Alguien me ha preguntado, oye, ¿qué no? ¿Qué harías tú si estuvieras para invertir 1.000, 2.000 y 3.000 euros o dólares? Que lo mismo, mira que me da lo mismo. Pues voy a hacer un vídeo al respecto. Voy a hacer un vídeo al respecto porque hay mucha gente que me lo ha preguntado y yo os voy a decir lo que yo haría. Oye, cada uno, evidentemente, es responsable de tomar las decisiones que quiera. Pero lo que yo haría si tuviera ese dinero, a lo mejor es muy diferente de lo que pensáis que haría. Por otra parte, bueno, en Ethereum sí que tenemos más marcado en diario. ¿Veis? Aquí como estamos cayendo y aquí como estamos subiendo. ¿Vale? Divergencia en RSI. No así en volumen, que bueno, está ahí un volumen más o menos rancio. Así que, pero bueno, a esa divergencia sí está. Bien, por otra parte, tengo un vídeo pendiente de 500 pavos por la patilla y los concursos que tenemos pendientes. Por cierto, lo tengo aquí apuntado. Y tenemos un concurso pendiente que es súper guay. Hay un ledger por ahí, también hay una plaquita para tomar. Bueno, pues para que se siente bien. Tengo también una camiseta por ahí de que los CriptoSarks con el... Tiburón aquí, así que bien. Tres premios, tres premios, no está mal. Otra vez se sigo uno, otra vez se han sido dos, pues esta vez tres. Para final de año, para celebrar final de año y para celebrar el precio de Bitcoin que haya a final de año. Tenéis que ir pensándolo, ¿vale? Porque será interesante, será interesante lo que veamos. Bien, la dominancia de Bitcoin cae con el Total Market, que también cae, pues nada desdeñable para la Sark, nada importante. Esto sí es importante, el dólar index, lo que decíamos, ¿no? Va a cerrar por encima de esta zona que tenía pendiente, de la que no ha sido capaz de cerrar en semanal. Bueno, en semanal no sé, en diario sí, en diario la tiene rota. Esta es la importante que estamos esperando para ir a la zona de 1,05, 1,05 y medio, 0,5, 500. O sea, que ya son unos cuantos puntitos, uno o dos días como mucho, podrá estar en esa zona. A ver lo que aguanta, si va a seguir más arriba hacia la zona de 1,07, 1,08. O que decías, está la cosa, está la cosa interesante, interesante. Bien, en cuanto a las altcoins, pues quitando PERP, que bueno, un 41% ha estado bastante más arriba, hasta esta zona de resistencia, ¿vale? Es lo justo donde ha tocado ahí se ha parado. De momento, están dando latigazos, pero fijaros, el consumo del RSI, esa confianza ahí se la ha comido, madre mía. Pero bueno, está muy, muy bien, muy bien el movimiento. Luego tenemos Boston Protocol, Wing, Hike, TLM, no tengo ninguna petición, así que tampoco vamos a enrollarnos, porque no es... Enrollarnos por enrollarnos no tiene sentido en un vídeo, ¿vale? Alice, 5,85. Hay mucha gente que ha metido en Alice y me ha preguntado, oye, ¿crees que esto ya está muerto? Yo no daría por muerto ningún token, hasta que no comencemos una senda alcista. Ahí veremos los que se van a quedar atrás, ¿vale? Los que la gente no va a invertir, los que ya se ha desgastado la confianza de su comunidad, de la gente que lo apoya. Y bueno, pues vamos a ver si realmente el negocio va a tirar. Trias, SHA, NEO. NEO no me mola ni un pelo. NEO Bitcoin. Nada más lo tengo que decir contra el Bitcoin para que me dé mejores recuerdos todavía. Desastre. Alguien me pidió que viese... ¿Dónde está? Bueno, HBAR creo que era, si no me equivoco. Vamos a verla. HBAR, aquí está. Vale. De momento estamos en la zona de soporte que teníamos marcada. Vale, ahí está. Parece que quiere rebotar desde ahí, pero no es una zona definitiva, ni mucho menos. Creo, y por lo que nos está diciendo el RSI, si va a seguir bajando, que yo creo que sí. Evidentemente no va a bajar de golpe. O, es que no, para que no se inventa un buen castañazo. Yo me pensaría más bien, ¿vale? Una zona por aquí, ¿vale? Que creo que es la que sí se correspondería más con el RSI en la parte baja. Esto, en cuanto a cierres, puede haber una mecha por debajo. Por supuesto que sí, ¿vale? De momento yo no la veo. Yo no entraría ahora mismo en Edra Hallerath. ¿Por qué? Aunque tiene un mínimo ascendente, el máximo no ha sido ascendente. ¿Vale? Entonces, si yo no tengo potencia, no ya no para este, sino ni siquiera para esta zona de aquí, haberla pasado. Ahora, ¿qué necesitaría? Una estructura que empiece a ir al alza. Si rompe la zona de 0.58, 0.59, vale. Te lo puedo comprar. Pero, de momento, no lo veo. Tampoco está el mercado como para tirar muchos cohetes. Voy a ver si tengo aquí... A ver... Alguna cosa más... Para, 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 para... Me pregunta, mira aquí, JCP. En estos últimos días, hemos analizado el link y un fi contra el dólar y contra Bitcoin. El gráfico de un cifí es casi idéntico en ambos. Pero el de link, uno dijiste que está o parece estar en acumulación. Y otro contra Bitcoin, intentando romper la línea de tendencia. ¿Podrías aclarar por qué a veces se comportan igual y otros no? Cuando, es muy sencillo, cuando un valor sale disparado, se comporta igual porque si Bitcoin se ha quedado parado, y Bitcoin lo que está es parado, ¿vale? Pues ese valor empieza a subir contra Bitcoin y contra el dólar. Bitcoin está quietecito, yo subo contra el dólar. Y a ese par, como Bitcoin está creciendo y yo ya valgo más contra el dólar, también valgo más contra el Bitcoin. ¿Vale? Entonces, me comporto igual en un lado que en el otro. Ahora bien, ¿qué pasa en una zona de acumulación? Una zona de acumulación que es tan grande más como en la que está metido el link ahora mismo, y es bastante amplia, o sea, que es como de un 50% o de un 30% o así. Vamos a verlo en un momento para quitarnos de dudas, que lo tengo ya que está por aquí. Esta es una muy buena pregunta, ¿vale? Fíjate, de la parte de abajo a la parte de arriba, sí, de un 60, un 59, un 60, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de toda esta acumulación, de este que empezó aquí en mayo del 22, hemos estado fluctuando en un 60%, que es mucho decir, cuidado, ¿vale? Pero totalmente horizontales en la gráfica, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es el valor contra el dólar. Pero, ¿qué ha pasado desde este momento? Pues que Bitcoin, desde mayo del 22, ha tenido en este año y medio movimientos a la alza, movimientos a la baja. Con lo cual, el par contra Bitcoin no se ha comportado igual, es diferente, ¿vale? El par contra Bitcoin, vamos a verlo en el link, aquí. Y además, vamos a verlo, ya que estamos desde el año 22, aquí. Vale, desde este momento. Aquí subió de mayo a noviembre del 22, subió. Y de noviembre del 22 a mayo del 23, ha caído. ¿Qué ha pasado en ese periodo con Bitcoin? Vamos a ver si nos ponemos aquí Bitcoin. Cualquiera de los gráficos me vale. 23. Vamos a quitar todas estas mierdas que no me hacen más que... No sé por qué tengo yo aquí esto. Todas estas cosas. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Así. Venga. Entonces, ¿qué ha pasado en todo este periodo de tiempo? Fijaros, como aquí Bitcoin, cuando caía, link ha subido. Cuando Bitcoin subía, link ha caído. ¿Vale? Ya está. Tan sencillo como eso. No tiene más. No tiene ningún misterio más. ¿Vale? Entonces, si este sube, este baja. El par contra Bitcoin, ¿vale? Y si este aquí Bitcoin le da por subir, pues evidentemente subir contra el dólar, aquí cae link contra Bitcoin. ¿Por qué? Porque ha subido más de lo que ha subido el link. Ya está. No hay más. O sea, es una cosa muy sencilla. Veis que los máximos, fijaros, 30 de noviembre, con los mínimos que hizo aquí en noviembre. Vamos a igualarlos, a igualarlos, a más o menos. A ver si los igualo. Este muchas veces es un juego. Ahí. ¿Veis? Máximo aquí, como en la gráfica, nos marca zona de mínimos de Bitcoin. Mínimos aquí, en Chainlink, nos marca una zona después de una subida de Bitcoin. Ya está. O sea, no tiene ningún misterio más. Entonces, sin embargo, en el caso de un fee, vamos a verlo. Estas cosas, está bien tenerlas RSTU. ¿Dónde tengo yo aquí? ¿Dónde estoy aquí? Estoy ciego. Estoy muy malamente. Y este otro que está en los pares contra el dólar. En la U. Si no se ha perdido. Ahora me voy a tocar cortar los primeros segundos del vídeo. RSTU. RSTU. Un fee. Vale. Entonces, tenemos. En este arranque que hay aquí. Vale. Vemos que un fee ha subido un montón. Vamos a ver si estamos en julio. Julio. Sí. Desde aquí. Vamos a ponernos a la par. Más o menos. Bueno. Aquí tuvo un... Este. Y a partir de aquí empezó a subir. Contra el dólar. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Que subió también contra el Bitcoin. ¿Por qué? Porque en todo este movimiento, y vamos a verlo más o menos, ¿vale? Más o menos desde este pico que hay aquí. De este mínimo. Junio del 23. ¿Qué ha pasado desde junio del 23? Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a por Bitcoin. Para que veáis el por qué. A ver. Aquí mismo. Junio. ¿Vale? ¿Qué ha pasado con Bitcoin? ¿Vale? Bitcoin ha caído. Contra el dólar. Y aquí tenemos la contrapartida. Ha subido. Contra Bitcoin. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos visto que ha subido contra el dólar. Por la razón que sea, ¿vale? Ha habido gente que la ha comprado más. Tiene unos buenos... Fundamentales. Lo que sea, ¿vale? O porque les ha dado por pumperla. Yo que sé. Por la razón que sea. No me importa. Eso no... Ahora mismo no es lo importante. Lo importante es que como ha subido un montón. Y Bitcoin, sin embargo, ha caído. ¿Vale? Ha ido cayendo poco a poco, poco a poco. Aquí ha caído un poquito más. Pues en ese periodo de tiempo. Un fin. Además de haber subido. Contra el dólar. También ha subido. Contra Bitcoin. Ya está. O sea, no hay más explicación. No tiene... Es que no tiene ningún misterio. Pero bueno, es normal. Hay que... Hay que preguntarlo. Preguntar lo que sea. Porque... Yo digo siempre, ¿no? No hay pregunta tonta y respuesta estúpida. Muchas veces que hay gente que se cree que sabe más que nadie. Y... No sé. A ver. También hay veces que hay preguntas estúpidas. No os vais a creer que no. Vale. Espero haber respondido a eso. Y estaba buscando también. A ver si había algún comentario y se me haya pasado. ¿Vale? ¿En qué plataforma se puede operar para invertir en este tipo de empresas? O sea, normalmente en XTB, en Etoro... Lo único que tenéis que buscar... Tenéis que buscar correctamente los pares. Igual que hemos visto ahora, ¿vale? Con los pares en el mercado inglés, pues... Intentar buscar eso porque muchas veces no lo tienen en su mercado de origen. No veo por aquí... No sé qué me pasa. Hay algunos comentarios que no me cargan. No tengo ni idea por qué. Vale. Bueno, pues así lo dejamos. Por... Yo creo que es suficiente. Hemos hecho algo que vale. Yo creo que la gente no lo va a ver porque como está al final del vídeo... Pues el que se pierda al final del vídeo, allá él. Chicos, chicas, no os digo nada. Estamos en momentos muy aburridos. Así que es lo que nos toca. Mañana creo que tengo una sorpresa interesante que os va a gustar. Así que no me enrollo más. Chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha gotela. Guardar liquidez porque van a venir, van a venir tortas. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.